Irene Montero, ministra de Igualdad, no ha participado en el minuto de silencio que hoy se ha guardado frente al Ministerio de Igualdad con motivo del luto oficial decretado por el gobierno social cubunista. La número 2 de Podemos, no acudió al minuto de silencio que se hizo en su ministerio, y tampoco en el que se hizo en el Palacio de la Moncloa, ni en el Congreso de los Diputados, donde sí estuvo Pablo Iglesias. ¿Dónde estaba Irene Montero? La realidad es que la ministra de Igualdad no tenía ningún acto programado que pudiera justificar su ausencia en los minutos de silencio. Desde hoy y durante 10 días decretamos el luto oficial para recordar, y honrar a todas las personas que han fallecido durante estos meses difíciles, y para acompañar a sus familias y amistades. El mayor de los abrazos para quienes habéis perdido a un ser querido, dijo la propia Irene Montero anoche. Pese al tuit recordando a las víctimas por el coronavirus, Irene Montero, parece no haber podido sacar tiempo para participar en el emotivo minuto de silencio que hoy se ha vivido en toda España. ¡Gracias!